productos diferenciados. Esos son voluntarios que los ponemos cada uno. No van a ser los mismos de un negocio al otro, sino son los propios que pueda elegir cada comerciante que, digamos, de acuerdo a su cliente, va a primera necesidad. Ese producto va a estar marcado con un 20% de descuento, sería el precio que es actual y el precio que queda con el descuento. Y bueno, la gente lo va a poder diferenciar. La idea es tener productos de primera necesidad, tanto de alimentos como de aseo. Y bueno, seguiremos a ver cómo se va presentando este año, ahora no, con estas iniciativas. Este programa abarca más o menos 20 productos. 20 productos. La idea son 20 productos. Por ahí puede haber alguno que ponga alguno más. Cada comerciante va a adquirir la necesidad de su clientela o de acuerdo a su gesto que tenga. Y bueno, ese va a ser el producto que va a sacar con ese descuento. ¿Ese descuento de cuánto es? Un 20%. Bien. Más o menos, ¿qué productos entrarían tal vez de lo que es la canasta básica? No, eso lo va a analizar cada uno, pero seguramente que iría un aceite, una hierba, algún jabón, algún champú, un té, un arroz, un azúcar. Seguramente que van productos de primera necesidad, por eso le digo. No va a ser lo mismo que tiene un negocio al otro, pero seguramente la marca no es la misma, pero el producto sí. En cuanto a lo que han sido las fiestas, ¿cómo ha estado la venta de lo que ha sido el año pasado a este? Y no se puede comparar por la devaluación que ha habido. Lo que sí se puede comparar es la modalidad que ha tomado la gente. Este año ha habido gente que a principios de diciembre o fines de noviembre ya ha empezado a hacer las compras para las fiestas. No ha esperado a fin de año para directamente hacer todas las compras. Entonces, se han ido anticipando con productos de Navidad seguramente, de la necesidad para esa noche. Y seguramente que han dejado ya prácticamente lo que es fresco para el día de la fiesta. Bueno.